Pensando en ti, recordándote, descubro cada nacer Sintiéndote, nací más en mí, espero al sol no lloraré Y sucede que este tiempo sin amor, me hizo saber, que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo al entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Sabiente amor, dijiste no Es algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando tu sonrisa, la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, hallando tu sonrisa, la felicidad Pensar en ti Pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Cuéntame La acción